El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi totaliza, no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi totaliza, no temeré El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi totaliza, no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es luchador, es mi escudo, mi protector, no temeré ¡Gloria! 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 ¡ wirklich ese número es el Señor! ¡Gloria! ¡Y...! ¡Ah! ¡Hitamos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Para! Gracias Team 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 � hersenwenterром Se oye ya, la voz de mi amado se oye ya, y ayer me saltando sobre los montes y joyados. Y ayer me saltando sobre los montes y joyados, la voz de mi amado se oye ya, y ayer me saltando sobre los montes y joyados. Mi amado me habló y me dijo, levanta otra malda mía, hermosa mía y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue. Se ha apostado en las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Con fuerza. La voz de mi amado se oye ya, y ayer me saltando sobre los montes y joyados, y ayer me saltando sobre los montes y joyados, la voz de mi amado se oye ya, y ayer me saltando sobre los montes y joyados. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Dios guerrero, victorioso, león de Judá, admirable consejero, honra y honra a ti. Nos unimos a mi seguridad solo en ti, nos unimos al abate a una sola voz. Dios guerrero, victorioso, león de Judá, admirable consejero, honra y honra a ti. Mi confianza, mi seguridad solo en ti, nos unimos al abate a una sola voz. O sanar rey. O sanar rey. O sanar rey. O sanar rey. Dios guerrero, victorioso, león de Judá, admirable consejero, honra y honra a ti. Mi confianza, mi seguridad solo en ti, nos unimos al abate a una sola voz. O sanar rey. Dios guerrero, victorioso, león de Judá, admirable consejero, honra y honra a ti. Mi confianza, mi confianza, mi seguridad solo en ti, nos unimos al abate a una sola voz. O sanar rey. 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¡Vos amare! ¡Y quien vive! ¡Qué soy! ¡La su nombre! ¡Gloria! Con tremendas cosas, tú me responderás Con tremendas cosas, tú me saciarás Con tremendas cosas, nuestras fidelidad Con tremendas cosas, tú me sorprenderás Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel Con tremendas cosas, tú me responderás Con tremendas cosas, tú me saciarás Con tremendas cosas, nuestras fidelidad Con tremendas cosas, tú me sorprenderás Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido... ¡Vamos todos juntos! ¡Lay-la-li-la! ¡Y hacemos fiesta! ¡Fiesta del Seguro! ¡ Permacemos fiesta! ¡Fiesta del Seguro! Y esta es una gran fiesta, fiesta de salud Dios se ha acordado de los olvidados y él ha proclamado con su trompecha, fiesta de salud Dios se ha acordado de los olvidados y él ha proclamado con su trompecha, fiesta de salud Y esta es una fiesta, fiesta de salud Y saldremos fiesta, fiesta de salud Con cantos de amor agradecemos Con huevo milón Todos los hermanos hoy nos congregamos Todos los hermanos hoy nos congregamos Todos los hermanos hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta de salud Celebramos fiesta, fiesta de salud Fiesta, fiesta de salud Fiesta, fiesta de salud Fiesta, fiesta de salud Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a dejar de ir Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Y no me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Y no me importa que me digan que me digan que es conmigo Yo lo hago solo para ti Y no me importa que me digan que me digan que es conmigo Yo lo hago solo para ti Y no me importa que me digan que es conmigo Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Y no me importa que me digan que es conmigo Y no me importa que me digan que es conmigo Yo lo hago solo para ti 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 Y no me importa que me digan que es conmigo Y no me importa que me digan que es conmigo Y no me importa que me digan que es conmigo Solo para ti Gracias por ver el video